San Juan, Capítulo 13 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 y tu puedes hacer las cosas. Y si te desesperes, tu puedes hacer las cosas y el día de tu vida te puedes hacer las cosas que te ayudan. Y si tu eres un buen día, tu eres un buen día, tu eres un gran día y tu quieres que te ayude. Si tú te has visto a ti, tu quieres que te ayude a pasar a ti. Y no te vas a olvidar, tu eres un gran día. El Señor dice, que nos permite considerar que nos lice la vida en el Señor. Para que todos los hermanos sigan los apóstoles, los arámpanos de Dios y todos los hermanos nos huguen. Las��as y sus hermanos son todos los que nos dan lo que nos damos al Cristo y vamos a enseñar a Jesús. Para que nos ayuden a lo que nos damos a enseñarles, Este Simón Perú, nanti un moti, huine esti, nao que anquirioti punanakiti Jesús, ñakuti maniki un moche sané nurasti, aukisirotite seimia un moti Jesús, anquirioti punanakiti. Yuriyabur, ñakuti maniki. Año moti Jesús nurasti. Axtupan kanasobi pan, asti maniki un moche y cosimia, chonenti. Año moti, axtupan, asti manupan, asti maniki un moti Judas, asti simon iscariote, isiukai, ziroti chovorez au nausasusti Judas, nanti Jesús un moti. Judas, aizamusenka y asti manu nashiantimo aizamuné. Kampiti aspekukimia, asti manuma amonkoma akamanu basom. Tucio un moti, kausane sané nurasti Jesús un moti. Tjopiki ashti Judas, tjonenti iñaybutati nimonishimia. Aboma, asvama kuat au nyakionkosima. Wakipuruti Jesús un moti, apacheti asna nishantimoma. Nimo asmanupuk nunkus paskua. Khoaxeti monish, imo asvama tarukun nityakisir gishima. Naokiche tutosyo pan, imoti Judas, atiraiti sirotite tiripo. Chaukitutovikia, naokiche tisirotite judas, nanti Jesús imo asmanuma makiataka, nes asti apóstoles. Kampi, na mananya asti mea ni yarusir kineriakastina ki ehtostiño nyengs. Sobicho ichusianka ni yarusir kineriakastitupas. Hasta aseñ, sobi ichusianka ni yarusir kineriakastitupas. Asti chutupas, ichusianka tati asna ni yarusir kineriakastitupas. Astitupas, konto isamu tenti asna sané. Tarukunakua siri kinemo machurapatayki. Chaukitutu saimiam apakamonkutus iñemo, chiyasike kipu au chepa. Asti apapache ka iyoni, chichaveka pu awa. Sukanani aome, takananisura imo asivama uriatuasivama judios. Chiyevo pu awa y kautaniyika, toshyo sobi aome asna albobakupus. Alkuasiri aome ampato, sané takananau kuasirika iñemo. Asti alkuasiri ka aome ampato, sané tusiu imo makiataka, tan asaño amonkaño i siuñe. Nankiti oti simon peru punanakiti jesus. Asti alkuasiri aubur, kao tanayki? Añamuti jesus nurashti. Chay kaputu ka ma isiunye, tau nanki aykata. Asti alkuasiri aubur, jachirotita titya. Asti alkuasiri aubur, kao sané chiye kaputu tanu asyuki ka ma, ašinyo toshyo sobi ni siuoriki atakuka. Añamuti jesus nurashti. Añamuti jesu imeta nasyuburiki echo pikiñe. Añamuti su kananye aymo, ka menun ni puku poos, tres na pankachasuputaka puñe.